¡CONTROVERSIALES! 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 Está Troversia y estamos con... ¡CONTROVERSIALES! Oye, ¿sabes quién? Está de cabrón como que hace una canción de controversia. Este, la esposa de Willy. ¡CONTROVERSIALES! ¡CONTROVERSIALES! Mira, pero primero vamos a presentar la... ¡Bienvenidos a este, su podcast favorito! ¡Hablando, claro! ¡Con Antonio y Carlos! ¡Y a veces, Fernando! ¡Y record the thinker! ¡Y hoy tenemos a... ¡Pablo Rosario! ¡Alias, Mister Empanadilla! Hubo un segundo para pensar en qué orden iba a decir eso. ¡Es la que hay! ¡Es la que hay! ¡Dill up! ¡Dill up! ¡Dill up! ¡Aquí está, Mister Empanadilla! ¡Y le vengo a dar una bofeta a tu tía! ¡Ahhh! ¡Ah! ¡Ey! Oye, cabrón, Pablo, gracias. ¡Chula, chula, chula, chula! Gracias, Pablo. Eso todo debe ser la canción. No, no, está cabrona. Gracias por venir, Pablo Muñeca. Gracias, cabrón. Por estar con esa copa. Venías de lejos. Gracias, gracias por la copa, de verdad. Está bien linda. Es una copa de corona, ¿verdad? Sí, pero no un anuncio. Se la regalé yo. No existen las cervezas. No, no, no. Es verdad, es verdad. Se la regalé yo. Me compré en una tienda antique. Me salió cara. Yo creo que me cogieron de pendejo. Yo estoy seguro que me cogieron de pendejo. ¿Cuánto te salió, Fernando? Más de lo que yo creo que eso me la vale. ¿150 dólares? No, no, no. No los quiero tanto. No, mentira. Este, no. Ponle que 20 pesos más de que... En verdad, quizás eso es como que lo venden hoy en día por ahí. Creo que yo he visto esto en marcha, cabrón. Por eso. Sí. Que lo has visto por ahí bien económico y te arrepientes bien cabrón. No me arrepiento. Creo que fue un buen regalo. Está bonito. Los regalos son muy bonitos. ¿Le gustó? Sí. Y es una copa cómoda. Y una de cerveza. Es de cerveza. Era un buen amigo. Era un buen amigo. Ay, gracias. Pero entonces Pablo fuma marihuana con cojones. Entonces me imagino que fuiste al concierto de cultura. No, no fui al concierto de cultura. ¿Tú fumas pasto entonces? ¿Tú eres marihuanero? Yo no soy tan marihuanero como la gente piensa. No soy tanto. No, no, no. ¿Has ido a un concierto de cultura antes? Yo nunca he ido a un concierto de cultura. Nunca. Esto fue un tema de conversación con mi novia. Tienes que ir mañana. Ella ha ido a todos los conciertos. Ella ha ido a todos. Ella ha ido como que ella es súper fan. Y ella me dice como que tú nunca has ido a un concierto de cultura. Y yo como que nunca he ido a un concierto de cultura. Como que nunca he ido. ¿Tienes cultura? Profética, profética no. Busca dónde es su próxima presentación y viaja para ese sitio para verlo. ¿Verdad? Yo sé que es una buena experiencia. Sé que es una buena experiencia. Sí, puede ser. Yo me he arrebatado en otros conciertos, pero no sé si... ¿Cómo en cuáles? Me he arrebatado como que en el concierto de Residente. Yo me arrebaté bien cabrón. El último. El que hizo en el Disney. El de Dianvisa. El de Dianvisa en el grande. El de Super Duper Grande. También me he arrebatado así en lo de Electric... Electric Daisy. Así en la high. Así... Y esto fue en el 2016. O hay cuatro personas. Sí, sí. ¿Verdad? Porque es que ya pasamos. Eso fue como para el 2012. 2012. Ese era su big. No, no, pero... Ah, pero fuiste en el 2012. Sí, yo fui en el 2012-2013. Sí, sí, sí. Él estaba en high school. Nosotros estamos recién terminando high school. Oye, pero ya hice los cálculos porque en el 2016 yo sí estaba en la high. No, no, 2012 estaba en la intermedia. Estaba en la intermedia, no podía... Yo fui en intermedia. Si estaba arrebatado de allí, muy mal. No, yo no. Muy mal. No a propósito. Me drogaron el palo. Yo no, yo era menor de edad. Yo no estaba capacitado para tomar decisiones. ¿Has ido a conciertos de reggae? No, yo no he ido a... ¿No escuchas reggae? Yo nunca he sido un tipo... Un reggae gay. Nunca... Pero tú sabes... Un reggae gay. Nunca fui de eso porque es verdad. Oye, oye, para eso nosotros no nos decimos reggae guys. Los Rastas. Los Rastafars. Es una falta de respeto. Reggaetipos. Nos llamamos los reggae eyes. No, pero nunca he ido a un concierto de reggae. ¿Algún día iré? ¿No has ido, Fernando? No, yo nunca he ido. Yo nunca he visto cultura en vivo. ¿En vivo? No, no, no. Pero fíjate, pero lo entendería. Averigua cómo, yo no sé, resuelve. Tienes que viajar al próximo lugar. Exacto. Tienes que viajar. No, pero Fernan, no entiendo porque tú no eras muy fan de cultura hasta los otros días. No era fan del reggae en general. A ti no te gustaba el reggae y ahora está en su etapa Bob Marley. Que es, cabrón. Es level one. Yo creo que es level one, pero... He escuchado Legend 500. ¿500? Pero, o sea, el resto de las fases de reggae, que esa es la fase uno, son baqueadas por lo cabrón que está esa. Está tan hija de puta la de Bob Marley que lo demás puede seguir, pero es recordando la primera. La segunda fase de reggae, de escuchar otras bandas de reggae fuera de Bob Marley, tú quizás hasta un poco negar a Bob Marley. O sea, decir como que, ah, ya escucho, ya... Está sencillo, pero... Psycho, está... Como que, por ejemplo, Bernadette es más californiano, se va con este... ¿Cómo se llama? Sublime. Foundation. Foundation. Pero yo iba a eso. Yo, yo... Hace par de años me jugué con La Dulzura. Y en verdad, súper cabrón, pero no era muy fan como que era del reggae. La Dulzura en verdad era un disco pop. Súper pop. Sí. Es un álbum cabrón, pero... Eso fue lo que le dio. Es más que reggae. Es que quede claro también que no hay de un concierto de cultura, no, porque me gusta cultura, y hay unas canciones de cultura que, exacto, que son las que han pegado, que yo las he disfrutado con cojones en un día de playa, como... Sí, claro, cabrón. Y siempre me gusta la vibra. Eso fue lo que dijo Yomar... Perdón, no termino tú. Tiro, tiro. No, que Yomar dijo que como que tú puedes pichar un concierto de cultura. Tú puedes tener en tu casa el mood. Estás fumando, escuchando música bien alta de cultura. Pero es verdad, un concierto de, no sé, Residente, por ejemplo, quizás en vivo te va a impresionar mucho más que escuchar el disco. En vivo lo vas a sentir más cabrón, pero cabrón, que cultura pueda pasarle por encima a lo que hicieron en el disco, en vivo, está difícil con cojones, ¿entiendes? Ellos hacen buenas producciones. Musicalmente son unos virtuosos, cabrón, como que yo creo que lo más que hacen es, digo, que yo sepa, yo nunca lo he visto en vivo, pero son lo suficientemente buenos músicos como para defender la propuesta de estudio bien, cabrón. El rhythm section coge una, en vivo por lo menos en reggae, coge una, esto bien cabrón, por ejemplo, el bajo, tú se supone que lo sientas vibrándote en el culo. Y el tom, ¿qué se llama, verdad? El que está acá, el, el que hace el pum, el flort, el dum, no, pero hay un dum, como el pum, el pum, el pum. Pues eso se supone que también lo sientas, que el mic que toca eso, se supone que no lo sientas en el ano, pero eso lo sientas también como que ese reggae, porque cuando lo usan es como que... Yo me he ido en la mala por eso. Cabrón, del reggae son las líneas, los bass lines, las líneas de bajo. No, no, el bajo principalmente es... Invecibamente, cultura, como que a la gente a veces es fácil olvidarte que Willy también toca abajo. O sea, cuando tú estás escuchando el disco, ese bass line es Willy tocándolo. Y para mí Willy es una exageración de duro haciendo melodías de bajo para reggae, cabrón. Están cantando y haciendo esa melodía a la misma vez, en verdad, de un caballo. Y es de las mejores voces de Puerto Rico. Una voz bien bonita, ¿verdad? Una voz bien bonita y con letras de él, o sea... Sí, sí, tiene una voz bien cabrón. ¡Ea, Paulito! ¡No! ¡Oh! No sé cómo era. Este podcast se llama así, Una Nueva Faceta, de Pablo. Bueno, ya veo que está en tu primera fase, me describieron las próximas dos, así que... Sí, yo estoy entrando a Groundation. ¿Groundation? Estoy ahora mismo escuchando el disco que tú me recomendas desde hace ocho años. Que lo he recomendado aquí en el podcast, Hebron Gate. Hebron con H. H-E. H-Ebron. No, nosotros fuimos más, yo por lo menos, este... Y Carlos también. O sea, nosotros fuimos embolando. Con más los cafres, este... Esa... Esa... Yo no pasé de esa. Esa mezcla de... Yo un poquito me fui con Gawana. Como que no escuché otro reggae en inglés. Que no fuera... Bueno, ni nada de eso. ¿Escuchan Souja? Souja no. No, una que otra. No, yo... Yo... Yo mismo... Soy una mierda, mano. Soy una mierda escuchando música en inglés. Como que no... Si siento que hay alguien que lo hace parecido más o menos igual en español. Como que me va a traer más eso. Y es algo que sé que está mal. Porque me priva de conocer música buena. Porque ya es como un bloqueo que... Que después me he dado cuenta de otras bandas. Que yo digo... Que pendejo. Por ejemplo... Un par de canciones de... De... ¿Cómo se llaman estos cabrones? Los Beatles. Los Beatles. Exacto. Me pasó con los Beatles. De verdad he escuchado a los Beatles. Pero nada, bueno. Lo que iba a decir es que... Bueno, estoy arrebatando. Pero que... Que no... Que en Sudamérica está cool. Esa es una etapa como que... Pues también irte para Inglaterra. Irte con un UB40. Con esa vuelta. Pues irte para real, real para Jamaica. Que es lo que recomienda a todo el mundo. Que sigas indagando en el reggae jamaiquino. Que es bien, bien amplio. Pues irte en el dub. Que pues... Hay... Todos los subgéneros de reggae que existen. Para mí, yo pienso que nuestra generación. Nosotros que nacimos en 94. 2012 nos graduamos de high school. Este... Pasamos por una... Y en 2015 nos dropeamos de la yuppie. Exacto. Pero lo que quiero señalar es que... Sí, sí. El reggae en español... Tuvo un boom en los early 2010. Que en el reggae en inglés no ocurrió en Estados Unidos. Como de... Cultura... La dulzura ha salido... 2011. 2011. 2011-2010. 2010-2010. Sí, sí. Como de... Principios de la década. Eso causó una moda de reggae en los early 2010s. En gente joven, gente de high school. Sí. Que no ocurrió... Ninguna banda de reggae en inglés pegó en el 2010. Para antes de hacerle show en el Amphi. Antes lo... Antes Cultura hacía cómodamente un Amphi bien cabrón. Normal. Hacía un show. Antes de la dulzura. Antes de la dulzura. Y hacía una vez... Un año hacía un concierto. Otro año hacía un tributo a Don Marley. Pero cuando llegó la dulzura... Ellos... El primer concierto de la dulzura hicieron dos. Dos. Dos Amphi. Dos Amphi. Dos Amphi. Lo que tú dices como un short-term. Dos. Dos. Dos Amphi. Y después de eso... Cuando cumplieron 15 años... Dijeron... Pues no, pues vamos... Sí, garantíne y yo. Estaba pequeño. Ajá. Qué estúpido, cabrón. Cuando hicieron el de 15 años, hicieron el Cito Cobal. Ok. Ese fue el que fuimos... El que fuimos a... Mi primer concierto de Cultura fue ese. Exacto. Ese fue el que no te dejaron fumar hierba. Ese fue el que no me dejaron fumar hierba en el concierto. Se consumió después... Se consumió después... Que nos quitó la memoria por... Qué wild. El 15 aniversario. ¿En dónde fue? En el Cito Cobal. Pero cabrón, mi jeba... No fue para eso. Mi jeba no me dejó fumar. Yo traté de curiarme y me metí en una... Le pedí en la hierba a estos cabrones. En la pipa. Con... Ya paquía con el lighter. Y yo voy a ver... Voy a ir en el baño. Y la cachada. Me dio cagado también. O sea, en ese momento... Yo tenía... Es mi jeba. Tengo 16 años. Yo pienso que yo me voy a casar con ella. Y vamos a tener 5 hijos. Y qué sé yo. Dos meses antes de dejarme. Y pensar que otra tipa iba a hacer... ¿Sabes? Anyway. La pendeja es que... Sigue Antonio hablando de sus relaciones. Y el público... Ay, viene Antonio entonces a hablarle sobre eso. Mientras más tú amas a una persona... Más hijos quieres tener con esa persona. ¿Verdad? Así que con ella yo quería tener 18. Habla claro. Habla claro. Habla... La pendeja es que... La pendeja... La pendeja. La pendeja es... Esa. Esa. Eh... Cabrón, nada que no... O sea, se fue en la mala... Porque ella sintió que yo fumé... Y me la había fumado. Y se fue. Le dio una pálida. Le dio un ataque de arma ahí... Este... Y se fue. El desbuste. Ella. Sí, sí se fue. Yo la... Ya lo cabrón es verdad. Yo la acompaño con Carlos. Carlos me acompaña a mí a acompañarla a ella... Dejarla con el papá afuera. Pablo con el... ¿Con el papá? Juan Pablo... No, 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 no. Era Benedicto. En ese momento estaba Benedicto 16. Noche. Noche, cabrón. Estaba Benedicto 16 y afuera. No lo conté. El papá Benedicto estaba afuera. Entonces el papá Benedicto la busca... Se la lleva... En el papamóvil. El papamóvil en verdad existe, por si acaso. Irán por el papamóvil aquí ahora mismo. Ahí es donde está... Ahí es donde estaba la novia. El papamóvil en verdad existe... Y en verdad se llama el papamóvil. A mí a entender. En verdad se llama el papamóvil. El papamóvil. En verdad es el nombre real de esa cosa. En inglés es the Popemobile, ¿no? The Popemobile. HBT para el carro. Porque lo construían el Bulletproof. Es como que está bien cabrón. Es de Batman, pero es el papa. No, y lo más cabrón es que hay unos tipos que... Hay unos tipos que les pagan por correr al lado del así. Es un vehículo defensivo, ¿no? Por lo menos... Jogueando. Es un tanque... Como que son fucking tanques. Es un tanque religioso. Un tanque católico. Pero es verdad, los tipos corriendo al lado... Los tipos corriendo al lado... Los tipos corriendo al lado son los meos. 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 La cabrón. Es nada, pues la pendeja... La pendeja es que se fue y estábamos ya fuera del concierto, pero podíamos escucharlo y un tipo nos regaló medio Philly. Y yo pude fumar y me arrebaté. Nos arrebatamos con cojones. Bueno, ya Carlos yo fumé, pero... No, pero... Fue perfecto. Fue épico. Pero, brother... O sea, de repente abrimos los ojos y estábamos en el lobby del Caribe Hilton. El Caribe Hilton... Y yo no me acuerdo de ese... Yo recuerdo que andábamos con mi madre y mami y después fuimos a comer, a monchar al hambúrguer. Al hambúrguer. Y eso fue, cabrón... O sea, eso fue una experiencia como que diablo. Los primeros arrebatos. Yo me acuerdo del hambúrguer que nosotros nos hablamos. Yo estaba hablando de esto con mami el otro día. Mami, ¿te acuerdas de eso? No, mami no se ha acordado, pero yo, en mi mente... Estábamos así como... Yo me enseñé bien pocas palabras en esas... Como yo estaba así como... Era una de esas de... Estuvo buenas cositas, sí. Pero lo más que me sorprende es que... Deja, cuéntame aquí. Tu mamá estaba como que... Este hambúrguer está cabrón. Y tú... Como que ella nunca se dio cuenta que... Estaba así... Yo creo que no... Estaba llorándose el hambúrguer. Ella se dio cuenta que estábamos... Ella nos llevó a un concierto de cultura. Ajá. Pero yo creo que no fue tan malo como tú quizás piensas. No, no, yo... Yo creo que logramos culiarlo un poquitito. Sí, sí, yo lo exageré un poco. Lo suficiente como para que ya no nos tripees... No te tripees por el resto de tu vida con eso. Porque no se acuerda. Sí. No, igual... Nosotros estábamos en el lobby del Caribe Hilton... Porque mami nos lleva y ella pichea. Y ella dice... No, no voy a bregar con las letrinas. Y dice... Ah, no, yo no puedo. Me voy para el... Como tampoco puedo bregar en este. Pero, cabrón... Fue para allá contigo, ¿verdad? Fui para allá otra vez con mami. Para allá ahora. Para allá otra vez volví a cometer el error de ir con mi mamá. ¡Diablo, cabrón! ¿Fue malo o...? No, no, no. En verdad no fue malo. No fue malo. Mami, te amo. Gracias. Lo que pasa es que... Mami es la primera persona que me lleva a un Concierto de Cultura ever. O sea, yo fui a un Concierto de Cultura cuando tenía cinco años en el teatro de la Yupi. Que era cultura con... Con Haciendo Punto en otro son. Y mami me acuerdo... Ella tiene una historia que obviamente yo no me acuerdo. Que yo le digo... Mami, ¿qué buena es? Y mami... Era marihuana. El olor... Porque estaban fumando dentro del teatro. Dentro del teatro. Dentro del teatro arriba estaban fumando. Estaban quemando. ¿Qué es lo, cabrón? Es que ser bien... Me imagino... Era toteado también. Me acuerdo que nosotros lo cogimos remover. Es que... En todos los Concierto de Cultura se prende. No importa... Ajá. Sí, sí, pero... Eso es de reggae se prende, cabrón. Yo diciendo... Guau, es que ser bien... Nosotros estábamos en el teatro justo al lado de afuera. Fuera, cabrón. Fumando con cojones. Nosotros hemos... ¿Sabes? De verdad hemos fumado mucho en los precios de... Sí, cabrón. Pues mira... Estamos hablando de todo esto. Pero cabrón, es todo el concierto. Porque ocurrió un concierto. Es un papelón. Yo no estoy nada educado con lo que pasó, pero... Por favor, me podrían... Por favor, explíquenme qué pasó. ¿Pasó un papelón en el Concierto de Cultura? ¿Qué fue que pasó? Antonio, tú... Ok. Y tú fuiste, eso no tienes que decir. Sí, ok. Pasaron varios papelones. Ok. Quiero felicitar a todo el mundo de la producción también. Y a todo el corillo. Mira, yo entiendo... Yo no sé quién. Y yo sé que estamos en la misma industria. Tampoco quiero despotricar como otros foros quizás vayan a hacer. Pero sí, este... Yo entiendo que hubo un fallo en cosas no tanto técnicas, sino en cuestiones de... Como que no es el momento, no es el lugar. Ok. Efecto. Especialmente... De cosas que dijo él. Cosas que dijo Willy, que era como... Cabrón... O sea, se nota que está... Obviamente tenemos un pensamiento diferente. Yo no quiero... No sé yo, o sea... Yo lo acepto. Yo he visto podcast de ellos recientemente. Estaba nítido. Cuando hablan de un montón de cosas. Pero cuando hablan específicamente de este tema, nadie todavía es más efusivo que Willy. A la hora de hablar sobre la plandemia. Como él le dice, es como que hablan ya... Lo de la antigua... ¿Tú podrías decir brevemente y bien para frasear un poquito qué fue lo que él dijo que fue tan controversial? Habla de la plandemia. Mente pandemia y dice plandemia. Ok. Que fue un plan. Que fue un plan. Hablaba obviamente de la vacunación que está mal. Hablaba sobre cuestionarse todo. Sobre cuestionarnos lo que los médicos nos dicen. Que el mismo cuerpo se puede sanar sin necesidad médica. Básicamente en algunas cosas. Y un montón de cosas que a mi entender no era el momento para hablar de eso. Él quería decirlo definitivamente. Un momento donde puso un video de Eliezer Molina. Y Eliezer dijo, yo sé que los jóvenes de ahora son duros para mí. Eso estuvo cool. Pero cuando otro momento salió Gallego. También estuvo cool. El mejor de los momentos. ¿Eso está planificado? No, no, no. Porque es que lo imitó, cabrón. Sí, hice un pequeño homenaje ahí. Él sabe, él va a saber esto, él va a saber esto y va a saber. Pero Eliezer también me inició, cabrón. Fue la mejor sorpresa del mundo empezar con Eliezer. Que también yo no lo he escuchado al principio. Eso fue un error de producción. Pero eso no importa. Eso puede pasar en cualquier... En el I.M. En el I.M. Este... Pero lo otro fue que yo no lo vi. Lo de Claire. Lo de Claire, que es la esposa de él. ¿Sabes eso? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué son estas situaciones ocurriendo en el núcleo de Will? Parece que en la tarima, ella hizo como una improvisación bien rara. Y la gente estaba especulando que quizás estaba como muy loca. Y hasta hubo un momento de agua el que pararon la música. ¿De verdad? Sí, cabrón. Yo creo que sí. ¿Pero qué? ¿Pero cómo tú sabes que la pararon? Porque salió el video. Salió el video. Salió el video. Y ella se escucha como... No se entiende lo que está diciendo ella. Literalmente Yoko Ono un momento, cabrón. He escuchado mucho. He escuchado ese comentario mucho. ¿Qué? La antimusica. No, la antimusica. No, no. La que... Yoko Ono fue... Era la jeva de... Sí, sí. Yo sé, pero que... Pero que hacía unas cosas que no son reglas. No, no. Ella era... Sí, ella... Sí, ok. Era... La palabra es... Gracias, gracias. Muñeta. Este... Whatever. Ella tiene un... Pomo. Es pomodernista. Pomo, pomo. Yo recuerdo haber leído. No sé si a lo mejor se afecta esto. Pero recuerdo haber leído que ella tenía como un show que era realmente ella reaccionando a música. Como su cuerpo reaccionaba a música, ella estaba escuchando. Ella hacía... Lo que hoy en día se hace mucho en todo San Dulce del Río Piedra y San Juan. Performer, performer. Este... Que tiene un valor artístico, pero puede ser bien cringy, mano. Y es la realidad. Y tengo muchos padres que hacen esto, pero... Y yo, cojones... Pero, whatever. El punto es que... Lo que yo vi... Estoy arrebatando. Cuando tú empiezas a mover el cuerpo así, me voy a sentir incómodo, cabrón. Eso es lo que pasa. Yo no entiendo lo que estás haciendo. ¡Eh! Para hacerme sentir incómodo. Yo desciendo del simio, cabrón. Yo no sé. Te he acostumbrado a unas cosas esto. Yo no te he acostumbrado a esto. ¿Qué pasa? Mis conceptos... Están siendo retados, cabrón. Dame briga, procesarlo. Quizás en dos o tres generaciones. Bájate de ese balcón. No te he acostumbrado, cabrón. Ya, lo que... Este... Pues ella hizo algo así y pararon la música. Estuvo fuerte. Es que si un día tuvimos un show... Ay, perdón. No, no, perdón. No, pero... Si es para seguir con Cultura. No, pero es que yo vi un video breve de ella improvisando sobre Cultura tocando. Pero en el video no sale el momento que para la música. Si es que en verdad paró la música. Pero vi el video como que... Yo escuché una descripción de alguien del momento. Perdón, leí un post que describía lo que pasó y lo que dijeron fue que se quedó awkward como por tres minutos el show con los músicos tocando algo ahí mientras resolvían porque ella se fue de la tarima. Parece que tenía que terminar la canción o algo o tenía otra canción después. Y en lo que ellos resolvieron, como pasó un tiempito ahí. Quizás fueron 30 segundos y pusieron tres minutos. Pero... Ajá. No, alguien cuando tú estás allí y tú dices, diablo, eso fue un bache bien cabrón. Pero uno como músico sabe que quizás fueron 20 segundos. Lo que yo vi por lo menos fue como que una canción de Cultura normal, no me acuerdo cuál era, pero en los momentos que no había ni las coristas ni Willy cantando, aprovechaba a Clary y Matías decía algo en el micrófono. Ella no estaba en el concierto. Ella salió para el... No sé. Bueno, yo no había estado... Mano. Viste, pero hay que ir a un par de temas porque está ese, que ese en verdad no es tan... O sea, pues, si estaba bien loca o whatever, pues, cabrón, o sea, eso no... Viste, si eso no era parte del plan, pues ellos tienen que resolver eso. Pero no es nada que tengamos que nosotros discutir. Es como que, pues, algo que pasó y ya, ¿entendés? Otro tema, pues, es el tema de lo técnico, que es que errores técnicos o whatever que pasamos, pero está el tema, que creo que es lo que sí la gente está hablando, que es... Lo que dijo. ¿Quiénes son Cultura Profética en relación al Puerto Rico de hoy en día? O ¿quién es el público de Cultura Profética ahora mismo? Porque siento que también muchos chamacos o personas que tenían esta noción o este concepto de lo que era cultura, hasta acá como que cambió. Fue como que, ay, ¿yos son qué? Antibaxe, ay, Dios mío. Y es como que te estás enfrentando a una banda que tiene derecho a pensar lo que le salga a los cojones. Están gargados o no. Ellos tienen derecho de pensar lo que le salga al forro. Quizás el público ha cambiado. Y tienen el derecho de decirlo. Yo no estoy... Yo no critico que Willy haya dicho lo que dijo. Yo también me fui. Yo no la buché. Yo estaba... ¿Te fuiste por eso? ¿Tú te fuiste en protesta? No me fui en protesta. O sea, ya estaba como que con ganas de irme y sentía que ya no quedaba tanto el concierto. Que después llego yo a Willy Randy y yo dije, pues, mierda, me hubiese quedado. Pero, este, también no estaba como que tenía calor. O sea, no estaba como pasando tan bien. Y, este, dije, me voy a... Pasó eso. Con ese ambiente ya que no es culpa de Cultura. O sea, no. Cultura estaba haciendo un masacote normal. Con eso pasando, él empieza a hablar. Entonces, como que la verdad es que yo le doy como dos minutos. Está bien. Y algo. Eso fue... El discurso de Antibaxel duró como cinco minutos. Qué duro. Y... Sí, cabrón. Y yo como que... En el tercer y medio... Yo estaba con mi mamá y le digo... Con mi novio. Y yo le digo... Esta es mi mamá. Mira, nos vamos. Y eso es lo que tú digas. Y yo odio que me digan eso porque... Me encanta que... Echarle la culpa a otra persona. No, no. Quisimos ir por esta. Yo... Pero, ajá. Dale, vámonos. Yo me quiero ir. O sea, genuinamente me quería ir. Y además de que este hombre está en ese viaje ahora mismo... No me fui por eso. Pero, también... Lo que quería decir es como que... O sea, fue un... Lo que colmó el poquito que colmó la copa. Que en mi mente dice... Tampoco voy a procesar ahora mismo. Tras que estoy pasando por todo esto. Personal, no voy a procesar esto. Pero sí vi gente... Que a diferencia de mí, que se querían quedar... Pues había gente abuchando. Abuchando. Sí, sí. No, había gente alrededor mío que estaban... O sea, cuando yo estaba subiendo... Porque cuando me voy yo estoy bajando escaleras... Y lo que estoy viendo son los resonantes... Como que... No, en serio. Este tipo está haciendo esto como que... Es una situación... Es una situación... Es bien... Sí, sí, es polarizante. Como que... El tipo que te está diciendo que cuestiones todo... Te está diciendo que cuestiones todo... ¿Qué vas a hacer? Lo vas a seguir... Como una oveja. Lo vas a... Exacto. Es verdad, pero es verdad. O sea, a mí... Si Willy Cultura... Viene y dice... Ah, yo soy pro-Trump. A mí no me sorprendería en lo absoluto, cabrón. Es un tipo que como que... No, no, no. Ok. Ejemplo, ejemplo... No estoy diciendo que sea trompista... O que sea conservador... Probablemente es todo lo opuesto. Pero... Siento que como que hay una... Sí, sí, pero que hay una excusa... Para hacer algo en contra de lo establecido... Lo va a hacer, ¿entiendes? Sí, sí. Y como que pues... Está en un momento donde está como que... Mira, el mundo contra mí... Que se joda, cabrón. Esto es lo que yo pienso y... Toma. Lo tiro... Y pues hermano... Lo que tú dices es cuestionar... Pues hay que cuestionar todo, ¿entiendes? Como el tema en ese viaje. No estoy diciendo que esté... ¡Tócame la música! Yo estoy de acuerdo con que se den vacunar... Pero... Tú me entiendes, cabrón. También... Eso lo fortalece. Porque como que... Siempre cultura tiene una temática protesta en su música... Y esto... Una forma protesta también... De... Sí. De su pensar. Él está protestando con... Sí, sí. Él está siendo el rebelde. Él está siendo el rebelde, literalmente. Sí, no, no. Definitivamente. Pero lo... Digo... Los hippies creían con cojones en conspiraciones, ¿no? Era como parte de... No sé exactamente. Depende, depende, pero sí. Sí, sí. Son bien contrarian. Son como que... No estoy diciendo que ellos son hippies. Pero... Y si hay un montón de hippies. Depende de qué flow de hippies. Creo que sí dije que eran hippies. Pero no necesariamente ellos son hippies. Pero... Pero esa cultura... Contra cultura... Profética. El counterculture. La cultura que va en contra de la cultura. Contra cultura. Eso mismo. Nos podemos hacer una banda de punk que se llama la contra cultura. Contra cultura. Contra cultura. Un liado que existe. ¿Verdad? Contra cultura. Contra cultura. Contra cultura. No, en verdad. Yo... Igual... Conclusión es que... Pues está bien que hayan dicho lo que se cae a los cojones. Porque es su concierto. Y ellos pudieron haber citado un pego por tres horas. Es verdad. Está muy bueno también. Ajá. Y nosotros pues pagamos por ver la cultura profética. Y si queremos, pues... Qué sé yo. Pues nos quejamos. Mira, es que fui al concierto. Y lo que escuchamos fue un sonido de pego por tres horas consecutivas. No fue lo que... No cantaron de antes. Es que por eso no fui. Sí, cantaron de antes. Sí, estoy jodiendo con... Si tú sigues a cultura, ya tú sabes que eso viene. Claro. Ya tú sabes que Willy va a expresar sus opiniones. Ya sabemos, por ejemplo, si tú seguimos a Residente. Sabemos que va a haber 15 o 20 minutos del show donde va a trepar a alguien. A hablar sobre alguna protesta que estemos pasando en el momento. Ok, espérate. Y no es para interrumpirte como acabo de hacer. Pero él también habló algo sobre... Gracias por no interrumpirme bien cabrón. Qué broma, acabo de interrumpir. Dame aquí, déjame terminarla. Para mí. Mira, él dijo algo también de que los hombres no todos son malos. No lo he visto, no lo he escuchado. Ah, exacto. Algo nos dijeron de eso, pero no es video. No se puede confirmar nada. Pongan los comentarios nomás. Pero no sé. Es que hay un problema obviamente que se sabe que... Que, pues, obviamente es Boris. Sí, exacto. Un ex miembro de Cultura fundador. Que, pues, Cultura no hizo un approach tan agresivo a la hora de... Pues, abarcar el tema de lo que pasó con Boris, que... Pues, acusado de la ley 54 contra su mujer. Contra su mujer. Contra su... Su esposa. Su esposa. No le pertenece. Ey, ey, ey. Te corregiste. Tú mismo te... Verdad, verdad. Estás creciendo. Un aplauso a Antonio. No, mentira. No le aplaudan. Hablar de Boris me hace... Esto es como hablar de Voldemort. Te pegaste un tiro bien pegado en el pie, bien cabrón. Es que fue el timing. Hijo de Dios. Qué bueno. Criaron una sociedad machista, cabrón. Uno ya tiene eso. Pero tú mismo te cachaste. Aquí nadie te la cantó. Aquí nadie te la cantó. Fuiste tú el que te la cantó. Bueno, está bien. Me lo reconoció. Es verdad, es verdad. Pero eso es algo que cambiará con la nueva generación. Pero para nosotros ya es muy tarde. Ya nos criaron de una manera. Ahora hay que seguir haciendo. No, no. No, no. No apoco eso. Tú te vas. No, porque no es culpa mía, cabrón. Es culpa de las generaciones que me criaron. Bueno, pues voy a ser bien machista ahora. Por tres horas. Este... Ah, cabrón. Bueno, cabrón. Pues fue controversial, pero pues... Fue un concierto. Y me la llenaron un montón de gente. Sí. Estaba lleno. Sí, sí. Estaba lleno. Bueno, y eran Bison. Como que... Estaba... Abajo estaba lleno hasta atrás. Y... ¿Cómo cuánta gente estamos hablando aquí? Son como 30.000. Ajá, 30.000. 30.000 personas son un montón, cabrón. Pero no creo... Algo más a la mía. Bueno, este... Presiento que... Son dos cholis. Ojalá me arrepiente. Ojalá esté mal, perdón. Pero quizás no vuelva a pasar. Como que... Puedo ver un Cultura Profética volviendo a Lanfi. Vea. Y adueñándose de Lanfi como... Pues que ellos no tienen el... Por ejemplo, ellos no pueden hacerle un... Un trolley que ahora mismo todo el mundo hace. No, no, no. Pero es que el atractivo de ellos es tú ir a fumar. No quieren indoors. Pues no puede ir a eso. Tiene que haber algún tipo de negociación para hacer el primer capsulón en el trolley. Como que tiene que pasar. Sí. Tiene que pasar. El día que se vuelva a llegar, recreativamente. Eso tiene que pasar. Puede ser el capsulón en el trolley. Como que... Yo vi un podcast que sale Audi diciendo que Cultura ya tocó en el trolley una vez. Y había un capsulón. Ah, pues yo sí. Se lo vi a Audi en un podcast que yo oí. Evidentemente lo que acabamos de hablar es una mierda. Evidentemente nosotros, gracias a Audi, Audi nos desmiente. Sí, Audi, cabrón. No, Audi, sino él es la fuente. Pero algo que... ¿Usted cree que Audi fume marihuana? Creo que es una conspiración. ¿Verdad? Es una conspiración. A mí todos esos filis son de CBD. Corillo de gallimbo. Aquí les tengo... Voy a anunciar públicamente que yo pienso que Audi realmente no fuma marihuana. Es un personaje, cabrón. Es todo un personaje. Él es como la coma. Exactamente. Es todo un personaje hecho que fuma ejemplo. Tú sabes. Él está con cojones. Exacto. Hemos fumado con él, hemos fumado con él, pero yo pienso que... Eso es lo que él te hizo, creer. Exacto. Eso es lo que él te hizo, creer. Fumamos ejemplo. Exacto. Vean el podcast con él. Y yo creo que en todas las veces que él se da a cachar, él cambia de filis. Y tú no te das cuenta, pero es rápido. Yo creo que estresas de pickpocket que él aprendió en las calles de Francia cuando tenía 12 años. Tienes un... Lean. Una muñeca, lean. Un CDSVD aquí en la manga. Sí, exacto. Lean la biografía de Audi. ¿Cómo se llamaría la biografía de Audi? Eh... Audiografía. Es una audio. No es exactamente. Mira, este... Tiene lo que es rebalo. Pero, ok, pero... Treparon a Valde Featured. Como que fue un espectáculo al nivel que... O sea, Eladio se trepó y cantó. Joel y Randy se trepó y cantó. ¿Pero qué tiene...? ¿En qué cultura tú...? Improvisó, improvisó. En el del Choli. Eladio improvisó. No, en el de ahora... En el de ahora se trepó Eladio y... Improvisó. O sea, he visto videos... No lo vi, pero ya no había ido. Qué rando, man. He visto videos, se trepó Eladio y rapeó algo ahí. Eladio, el cabrón. Y Joel y Randy cantaron... Este... Safaera, pero con... En versión reggae. Versión cultura. Oh, wow. Safaera en reggae. Safaera en reggae. El featuring, creo. El featuring que tiene cultura. Hay un featuring, ¿verdad? Sí, sí. Solo por ti. Es que todo esto es porque vi el podcast del Correo de Gallimbo, donde lo explicaron todo. Sí, básicamente esto es una copia de ese podcast, ¿sabes? Claro, sí. Pero inferior, inferior. Resumen de Gallimbo. Pero está bueno. Porque es importante saber que el adiós se trepó. Es súper exageradamente importante. Sí. Este... Pablo, ¿qué es el pabalito? Pabalito. Pablo, entonces, cabrón. Lo que tú crees que está pasando en la escena comedia de PR, tú que estás bien metido en eso. Así, bien random. ¿Cuál era la pregunta? ¿Qué tú crees que está pasando con la comedia? La comedia y Willy. No, pero ya yo estoy cambiando de tema, Cultura. Ya yo estoy entrando en entrevistarte a ti. Ok. No, cabrón. Estamos cambiando. No me di cuenta, cabrón. Vení tonight en el Patreon. En resumidas cuentas, Willy no debió haber durado cinco minutos diciendo que le tienen... Por lo menos dos minutos. En mi opinión. En mi opinión. Para que yo no me fuera. Cabrón, cinco minutos son los cinco que te dan para hacer un open mic de stand-up. Ajá. Y también quizás lo que dura la fila para cerveza. Exacto. Quizás una fila para cerveza dura cinco minutos también. Pero un set de stand-up. Hablando de stand-up. Stand-up, sí, sí. Hola, Pablito. Yo voy a hacer un monólogo. Voy a recrear. Tengo que buscar el video de Willy. Cabrón. Hablando. Si fueron cinco minutos, yo puedo hacerlo un open mic. Porque si es menos que eso, no podría. Y si es más que eso, tampoco me permitirían. Alguien tiene que tener esos videos. Si los tienen... Lo quiero transcrito. Lo quiero transcrito. Lo quiero transcrito. Y simplemente pararme y... Y leerlo. Y leerlo. Cabrón. Yo vería eso. ¿En la UB? Yo te pago cinco pesos. No, no, no. En Punto Fijo, no sé. Ok, ok. Mañana estás ahí, ¿no? O sea, si estás viendo esto miércoles. Si estás viendo esto miércoles, mañana voy a estar en la final del Rose Battle con... Cabrón. Lonnie Conquera, Torrolón y Ángel González. Pero es la final. La final. La final. En Punto Fijo. Punto Fijo. Tus apariciones en el Rose están teniendo un efecto como un shockwave. Y hemos escuchado historias, cabrón. Bueno, nos dijeron que... ¡Qué mami! Que cogiste a nuestro amigo Ponce. ¡Uh! Que destrozaste a Ponce. A Luis Ponce, sí. Le comí culito. A Luis Ponce, te amamos mucho. Pero... ¿Qué fue? ¿Cómo estuvo eso de Ponce, cabrón? Estuvo bueno. Fue un buen roastee. Un buen roastee. ¿Verdad? Ese es el término. No, no. Súper, súper cool, de verdad. Se sintió bien cabrón porque... Yo le... Ponce fue el más que yo... Yo me sentí súper intimidado por él. Como que... Sí. Antes de empezar el show, cuando me habían dicho quiénes van a salir en el line, no. Pero fue el más que yo pensaba que como que, diablo, este tipo... Este tipo me puede joder. Este tipo me puede joder. Yo tengo que estar bien ready para... Y en esa paranoia de tener que destrozarlo, pues me pasé. No, lo que parece que pasó full fue que él no estaba tan preparado como tú pensabas. So, fue más como una pela. Sí, sí. Como que tú sobreestimaste al oponente. O me subestimé. Estos roast battles... Exacto. Definitivamente. Estos son uno para uno. Sí. Estos son un evento... Son una pela final y después una final. Exacto. Eso es uno versus uno. Comediantes. Tienes que hacer un chiste vacilándote al otro. Y el que más se vacile al otro, el más gracioso gana. O no sé cómo es la puntuación. Sí, el flow es como que es una mezcla entre writing y improvisación. Ustedes se preparan escribiendo para los tres contrincantes. Seis chistes para cada uno. Seis chistes para cada uno. Exacto. Y tú... Ah, mira, te tocaba al principio con este. Tiras los seis. Y después tiras... Depende quién gana. O sea, esa noche lo más seguro tú... Te fuiste sin hacer el seis chistes que le hiciste a una tipa que perdió la seis finales. Eh... Sí. Sí. Exactamente. Te quedas sin tirarle a una persona. Ese es... Y tú de ahí, diablo. Ahí está mi mejor chiste, puñeta. Me pasó... Me pasó... Acho, me pasó... Bueno, en el roast que gané había un comediante que se llamaba Luis Manuel. Le mete bien cabrón, by the way. Le mete súper cabrón. ¿Cómo Luis Manuel? Luis Manuel. Sí, siempre... Siempre me jode. Siempre en el cerebro... Luis Manuel. Sí, porque lo... Quieres hablar de lo que ibas a decir, pero se te aparece el Imanel Miranda en el cerebro. La foto de esa. Puerto Rico, que es el Puerto Rico. To the passion that's action, the saturation... It's almost like... It's almost like... Dios hablo, cabrón. Ajá. Qué horrible, cabrón. Luis Manuel. ¿Cómo se llama? Luis Manuel. Pero él le dio COVID. Él le dio COVID antes de empezar el show. O sea, días antes. Y yo... Fuck. Yo tenía un buen... Yo lo quería matar. Pero en otro momento. Te quedaste con esa. ¿Quién tú crees que ahora mismo...? Bueno, me pasó también con Antonio Hernández, que esa misma noche nosotros nos pudimos intercambiar los Rousos. Al final del show lo que hicimos fue sentarnos. Es verdad... Antonio está cabrón. Es verdad que hubo un robo que debió haber ganado Antonio. Ah, diablo, cabrón. Estamos enterados, estamos enterados. ¿Qué es esto? Sabemos, no. A la producción estando peros, que son amigos de nosotros, este... Ahí, ahí, ahí... Pues... Pero para la persona que no sabe de qué hablan. ¿Del Rose Battle? No, no, no. El Rose Battle, el Rose Battle, este... Bueno, nosotros tenemos insights dentro de Punto Fijo. No sabe... Fernando, tú sabes... No fue por mi papá, que casualmente es el dueño. No fue tu papá, que es el dueño, pero sí tenemos como unos ojos que siempre le ven todo en Punto Fijo. Y sabemos, según lo que nos dice este... Un pajarito, que estaba ahí... Siempre es un cabrón pajarito. ¿Quién será el pajarito? Es de darle a los pájaros. Este... Pues, no, no, cabrón. O sea, alguien que estaba ahí nos dijo que... Que... Percibió que... Que Antonio ya de por sí le ganó a... Le había ganado a Ponce. Que a lo mejor pudo haberle evitado la pela que estaba... A Ponce fue otra... No me acuerdo. Sí, sí, fue a Ponce, sí. A Ponce. Fue a Ponce, sí, sí. Supuestamente ese round fue... Eso fue lo que... Lo que había escuchado. Lo que pasa es que yo no estuve... Yo no vi ese round. Yo estaba... Yo iba a Próximo, o sea. Yo estaba churriando. Estaba churriando en el baño. Yo no estaba... Mouse spaghetti. Y ahí... Tírate peor con cojones. Aquí, cabrón, ¿para qué eso? Para que vean lo intenso que está en esto, cabrón. Si usted no ha comprado hasta que yo para este show, cabrón. O si no, vayan. Me lo están poniendo bien cabrón los jueves en... A mí me da náusea con cojones esa vaina. Eso yo no vi ese round. Pero yo sí estaba escuchando risas. Y yo... Según lo que me estaba diciendo la gente, que Antonio tuvo unos comebacks bien cabrones. Que eso es parte de también. Que eso es como que aparte de... La improvisación dentro del roast. Sí, porque se supone que sea como que... Yo te tiro un roast, ¿verdad? Y tú... Se supone que me tiras un comeback. Y cuando tú me tiras ese comeback, ahí tú tiras tu roast. So, tú puedes... Tú puedes tener... El otro oponente puede tener como que chistes bien buenos, pero si tú tienes un comeback bien cabrón, como que tú le puedes destruir como que... No es dar. Es recibir y saber dar para atrás. Gracias, Puerto Rico. Gracias, público de... Hablando, claro. Sí, como que... Eso fue lo que escuché que pasó. Pero ganó Luis Ponce. Y yo... Y pasó lo que pasó después. Ahora tú estás como... Qué bueno que ganó Luis Ponce. Vaya, va a joderlo. Entonces, ahí pasa hasta la final. Tuve la primera ronda con... Ella se llama Aliana. Aliana. No me acuerdo el apellido. Ella se llama Aliana. Y tuvimos esa primera ronda. Después pasé a la final. Antonio y Ponce tuvieron una ronda. Y después... Ahí tuve la... Y entonces a Tony y a Aliana tuvieron el... En la ronda del tercer lugar. En la final tú destruiste completamente a Ponce. No fue la final. No, no, no. Bueno, en la final de... En la final de esa noche. Esa noche. Este jueves... Mañana. Mañana. La final final. Mañana es la final final de los campeones de los últimos cuatro reuniones. Ángel González. No sabía eso. ¿Quiénes son? A la noche hay un campeón y todos los campeones... Lo han hecho cuatro veces. Si no me equivoco. ¿Verdad? Cuatro. Cuatro veces. Ahora van a enfrentarse los campeones de esas cuatro noches. Que son... Este... Yo le voy a Lonnie, cabrón. Yo no sé qué tú vas a hacer. Lonnie, Lonnie. Lonnie la bestia. Lonnie, Lonnie. Lonnie. Lleano de mil batallas. Lonnie le tengo miedo. Creo que sí. Hay que respetar a ese cabrón. Lonnie, Lonnie muy bueno. ¿Sobre esa noche tú vas contra los tres? En algún momento. No se sabe. No, no. Es aleatorio. Aleatorio. Semifinal. Semifinal. Y final. Semifinal y final. Semifinal, tercer lugar, final. Pero... Coño, deberían hacer una... Año, Cristina. Obrito. Hagan una batalla por el tercer lugar. Como que el que pierda... Los dos que pierdan la semifinal que se rosteen. Sí, no, pero eso es lo que pasa. Sí, él lo dijo, él lo dijo. Eso es lo que ha estado pasando. Como que... Ah, pues sí, pues se rostean. Ya, ya. Sí, sí. Durísimo, durísimo. Sí, sí. Como que... Exacto. Estos son los play-offs. Hay dos rondas al principio. La ronda del tercer lugar y la ronda final. Esa es la que hay. Oh, yeah. Y caíganle. Se va a pasar el cabrón. Va a estar bien intenso. ¿Tienes algún mensaje para Ángel González? Dile algo, Ángel. Ángel González... Cara de bicho. En verdad, sí. Tiene cara de bicho. Yo lo he visto... Tiene una cara... ¿No has visto bichos con la forma de... De la cara de Ángel? Es de las... De los comediantes que más se parecen a mi pene. Que... Específicamente... Un bicho. Adiós, Ángel. Ah, ya no. Mala mía. ¿Tiene que...? Y el bicho, y el bicho. Tranquilo, tranquilo, papi. Me pasa mucho. Me pasa. ¿Qué pasa? El mensaje que él le envió fue tan bueno y nosotros ahí... Verdad, bendito. Comparándolo con un bicho. Saludos, Ángel. Este... Ángel. Volvió su podcast ahora mismo. Sí, cabrón. Qué duro. Qué buena. La Dulce Compañía. Súper cabrón. Ángel de la Guardia. Dulce Compañía. Ahora acabo de entender el nombre de él. Sí, pero decíamos así. Igual. No, no entendían, ¿verdad? Se llamaba... Yo decía Dulce Compañía, brutal. Siempre pensé... Ah, Dulce Compañía. Un buen nombre de podcast. Se llama Ángel. Yo también. Muy buen nombre. Súper buen nombre de podcast. Así que qué bueno que volvió. Verdaderamente una Dulce Compañía. La de Ángel González. Mira, pues entonces, hasta que ya se consigue en el jueves, ¿verdad? Vayan al Rose en Punto Fijo. Perre Ticket. Lleguenle. Vayan para allá. Súper cabrón. También. Digo, Perre Ticket está cabrón. Hablando de Perre Ticket. Ya hablo, ¿verdad? No hemos dicho... Cabrón, tienes que ir. Gracias. Tienes que ir al show de Canciones Olvidables. Prométenos que nos va. Prométenos que va. Voy a ir. Bueno, ya yo conseguí los boletos. Ah, lo conseguiste. Coño, pues qué suerte tuviste. ¿Cómo le voy a caer ahora? Te escuché que estás soldado. Te íbamos a dar, pero está bien. Ya conseguiste que, bueno, mejor nos pagaste por vivir. Está bien de cortecía, pero está bien. Se vendieron tres funciones en cuántas horas. Cabrones, gracias. Felicidades. Gracias, cabrón. En 30 horas fue. En 30 horas, 31, 32 horas. No fueron 48. Menos de dos días, tres funciones soldados, gente. Gracias, de verdad, Corillo. Porque nosotros la semana pasada hicimos el podcast. Ahí mismo anunciamos que, mientras hicimos el podcast, anunciamos el show. No había subido el podcast. Y no dijimos nada de la segunda función ni la tercera. Nosotros dijimos el show es el dos. Y mientras se vendieron, pues se iban a abrir más. So, que cuando salió el podcast el miércoles, ya se habían vendido a las tres. ¿De verdad, cabrón? Sí, cabrón. La gente que vio el podcast el miércoles no tuvieron chance de comprar. El miércoles, pues perdonen. Perdonen. Pero, mano. Perdónen, no. Pero es que, pues... Lo vendimos. Sabíamos que se iba a vender, pero no... No tan rápido. No sabía. Es que en verdad yo no, ya lo sabía. Fue a mí una sentencia. Es que ya eso se da un precedente. Pues ya tú sabes que si lo conseguiste, lo conseguiste. Y si te lo perdiste, te lo perdiste. Asegúrate que la próxima vez lo consigas rápido. Porque ya tú sabes cómo esto se vende. A mí me encanta, cabrón. Sentar precedente. Como que no has pensado eso, pero... ¿Presedente? Síntate. No, tú sientas un precedente. Presedente, siéntate. Siéntate. De porquería. Ah, mía, cabrón. No, pero... Eso no es lo que es. Mira, pero gracias. En verdad estamos sumamente agradecidos. No podíamos creerlo. Estamos bien pompeados y va a ser un show para la historia. En verdad para la historia va a ser un show, cabrón. Si vas para el show, comenta y... Si conseguiste tu estaquilla. Y veremos, veremos qué pasa. Como Pablo. Este... Mira, ¿tienen recomendaciones? ¿Alguna recomendación antes de irnos? Diablo, cabrón. Yo tengo una... No, no, una recomendación. Ay, cabrón. ¿Qué era? Nada, güey. Era una promo, pero yo creo que eso va después, ¿verdad? Bueno, yo ahora no. No sé de qué estás hablando. No sé. No sé las dos. Eh... No cheemos. Ah, pues un bar. Viene una fecha. No voy a anunciar la fecha todavía, pero estoy alquilando espacio para mesas vendedoras. Si quieres vender mercancía, escríbeme y te dure el precio. Es un show que siempre se llena. Siempre yo tiro este show, se llena. ¿Tú tienes una mesa en ese show que siempre se llena? Escríbeme. La recomendación es que si tienes un negocio o tienes una microempresa donde quieres, por ejemplo, tú haces pantalla o vende pines o algo relacionado que tú entiendas que el público, que va a gente varía también, lo que sea. Cuando tienes una microempresa, tienes aquí un público asegurado y gente con dinero que puede comprar cosas en tu... ¿Sabes cómo es el artefacto? Mercancía, exacto. Si tu mercancía es para gente emo, punk, gótica, whatever, rockera, qué sé yo. O cadenas. Cualquier tipo de cadenas. Como que ahí está, cabrón. Como que... Es el sitio. Va a estar lleno. Muy bien. No sé qué más decirte. Muy bien. Fernan, ¿qué tú tienes? Wow, cabrones. Lo opuesto a un Predator. Ah. ¿Qué es? Lo opuesto a un Predator. A un Depredador. Ajá, pero en inglés. ¿Un menor? Un... Un menor que le gustan las mayores. No, perdón. Un menor que se pasa acosando a gente mayor como que... Este... ¿Puedo picar el reloj? Qué mierda. ¿Qué es eso, Fernan? Prey, cabrones. La nueva película de Predator se llama Prey y está en Hulu. Es una Hulu original. No está en el cine. Está por Hulu. Cabrones. Se ve cabrón. Peliculón, cabrón. Yo soy fan de Predator. La 1 la he visto varias veces. Y de hecho, después de ver Prey, vi la 1 inmediatamente. Es una... Pero esta nueva, aunque es una especie de reboot, sí se mantiene con la... con el lore de la primera. Y está quizás hasta mejor. Y en verdad está bien cabrón. Chequen... Si tienen Hulu, por favor, vean Prey. Este... También es como de nativoamericano. Es como... Como ponen a Predator en una posición bien random, cabrón. Son Comanche. Porque no, pero los actores principales... No, pero los actores principales son... Los actores principales lo hicieron en inglés y en Comanche. Sí, pero creo que hay problemas con la... con la versión. Creo que... Aparentemente... Ok, tengo que chequear bien. Porque yo vi la que me... La primera que sale es... Algunas palabras en Comanche. Y la mayoría en inglés. Este... Pero sí, aparentemente hicieron una versión en Comanche. Pero hay... Hay un medio issue con eso. Whatever. El punto es que... Una versión en Comanche, man. Vean, está tan fucking cabrona la... Y en verdad se siente que no es un super mega budget. Es un relativamente low budget film. Pero lo hicieron bien. Pero lo hicieron bien, cabrón. Es sencillo. Directo al grano. Está explotanota. Está bien cabrón. Pray. Por Juro. Eh... Yo recomiendo que vayan a... Si son fanáticos del deporte. Especialmente del béisbol. Vayan a la final de la AA. Que va a estar bien cabrona. Salinas está jugando. Está jugando con Calle. Que es la final de las tetas. Así que va a ser bien regional. Y nada. Síganla también. Porque en verdad es... Buen béisbol. Y también... Igual que el de ese año. Si te quieres... Si como que... De repente estás como que enfiebrado y... Te quedaste sin nada. Te quedaste sin nada. Pues es algo que también puedes consumir. Muy bien. Yo les voy a recomendar que vean... Made of Honor. Este... Dama de Honor. ¿Esa es la de J-Lo? No. Ahora no me acuerdo quién es la... La... La actriz principal. El actor principal. No me acuerdo quiénes eran. Pero eso fueron un... Dos tipos que son... O sea, un tipo y una tipa que son mejores amigos. Y cuando ella de repente consigue su amor de la vida... Pues él ahora quiere casarse con ella. Entonces tiene que volver a rescatarla porque ella se va a casar. Pero se va a casar con un tipo que es un... Un irlandés que es demasiado fuerte. Y donkea. Y... Pues está muy difícil para él. Está muy difícil para él. La de Grey's Anatomy. Exacto. El tipo de Grey's Anatomy. Sí, ya me acuerdo. En verdad... Es un rom... Un romantic comedy. Pero en verdad es bien... Está funny. Está funny. No se la recomiendo en verdad. Suena light y... Acuerdo que lo he visto alquila. Suena light y funny. Sí, está bien mierda. ¿Cómo... Que no recomiendas tú, Pablito? Yo hace poco vi esta película de Bollywood y de Netflix que se llama RRRR... ¿Cómo es? ¿Cómo es? RRRR... Y trata sobre esta niña que... De una tribu en India que es secuestrada por el Imperio Británico durante la época en que Inglaterra estaba colonizando a India. Y esta tribu tiene este cazador que está bien hijueputa. O sea, que es como que este tipo es un Rambo como que por 10, ¿verdad? Y él tiene que ir undercover para rescatar a esta niña. ¿Qué pasa? Los británicos saben que este tipo va a rescatar a la niña. O ellos contratan un guardia de ellos que es alguien de la India. Un lambebota vendepatria. Un PNP en la película. Es bien PNP. Pero es otro Rambo bien cabrón. ¿Y qué pasa? Él conoce al cazador, pero el cazador está undercover. Ninguno de ellos dos sabe cuáles son sus motivos. Él no sabe qué se están buscando y se vuelven mejores amigos. Es un bromance bien fucking intenso. Anda pa'l carajo. Y la cosa es que una película de Bollywood dura tres horas. Pero la acción está bien crazy. Es una épica. La acción está bien crazy. Tiene segmentos de video musical que se ponen a bailar y a cantar. Sí, sí, sí. Es una cosa bien wild. Pero a la vez es una especie... Yo pienso... Ellas siempre tienen que hacer eso, ¿verdad? Sí, es una cosa cabrona. Es como que... Bueno, yo hace poco escuché un chiste que como que... Como que... Como si... Esto es mejor que Vin Diesel y Jason Momoa porque ellos no pueden bailar. Como que... Ellos no pueden hacer esta mierda y ellos están bailando bien cabrón. Pero la recomiendo, de verdad que... Debería haber. Que era una experiencia así que... Lejos de los gringos por un ratito así como que... Otra cosa de otro país como que... RRR. Está en Netflix. Está en Netflix. Cabrón, buenísimo. Yo bailo hoy mismo. Buenísimo. Van a sentir todas las emociones. Van a estar... Van a estar investidos. Van a reír. Se van a reír. Van a llorar. Van a ver twists. Van a estar en shock. Van a decir, ¿qué? Van a ver de todo. De todo. Cabrón, Pablo. Qué gran recomendación. Y gracias por subir. Claro que sí. Claro que sí. Mi placer. Claro que sí. Ahora es cuando quiera. De verdad. Y va a estar todos los lunes aquí para subir todos los lunes. Ah, pues soy fantástico. Si quieres convertirte en alguien más del panel del podcast y ahora estar siempre. Ahora mismo. Ah, pues claro. Puedo ser a veces Pablo. ¿Verdad? Ahí está. Está en el chat. Sí, ¿verdad? Está en el chat. Está en el chat. Es verdad, cabrón. Así que... El único que está en el chat... Sería algo profético. Yo a veces estoy buscando... Yo a veces estoy en mis fotos. Y me meto... ¿Por qué caras hay tantas... Porque están todas estas caras. Ah, de verdad. De lo cabrón full. Yo tengo sucio, cabrón. Venga, dirt. No, pero yo lo apagué, cabrón. Porque estaba jodiendo demasiado. Pero que te salían todas las fotos de todas las semanas de nosotros. Sí, como que de los nombres. Sí, sí. Diablo, cabrón. Así está en las caras, cabrón. Diablo, cabrón. Que va a trip. Sabes que puedes salirte si quieres. Sí, no, no, no. Yo lo que hice fue pagarlo. Pero es que a veces... Ahora es a veces, Pablo. ¿Prefieres quedarse? Sí, sí. Pienso que hay mucho jugo que se le está... Ves, sacamos la más conversación de esto de nuevo. Sí, sí. Es verdad. Siempre es un placer tenerte aquí. De verdad. La reímos con cojones. Yo los quiero, de verdad. Te queremos mucho, Pablito. Y entonces nosotros nos despedimos. Será otra semana más. Hablando, claro. Besitos y besitas. Chao, chao. Te voy a tirar a la cámara así para que... ¡Aluigi! Saqué.